Ingredientes para nuestra receta. Tenemos por aquí unos guisantes o chícharos, que me encanta el nombre que tienen en México y en muchas partes de Sudamérica, en Perú también, chícharos, y los tenemos extra finos, son estos pequeñitos y que se comen también así en crudo. Son tan tiernos que se pueden comer así perfectamente. Aparte tenemos aquí una butifarra Fawcett, pero de pimienta negra, con un toque picorcito bastante interesante. Jengibre, harina, ajo, dátiles medjul, que son esos dátiles tamaño XXL, con hueso y súper jugosos. Esto es un caldo de ave, oscurito, y aquí tenemos el queso feta. Con estos ingredientes y estas manitas, vamos a disfrutar de un rato de cocina trepidante y delicioso, que al final es de lo que se trata. Así que vamos al lío, cogemos por aquí, encendemos la perola y lo primero de todo que tenemos que hacer es fabricar unas albondiguetas de butifarra. Esto es lo más sencillo del mundo. Me encantan estas butifarras, la forma ya es sugerente, y lo que vamos a hacer con ellas es empezar a extraer peloticas. Teniendo en cuenta que lo que van a acompañar son guisantes, vamos a hacer peloticas pequeñas, y la dosificación de estas albondigas creo que es las más sencillas del mundo. Manos bien limpias, por supuesto, pero mirad, vamos arrastrando la chicha a través de la tripa, ahí está, y vamos sacando peloticas. Esa demasiado grande ha quedado. Tiene que ser una cosa así, más pequeñita, y que luego quepan de bocado en la boca. ¿Vale? Para que cojas cucharadita de guisantes, para que cojas butifarra, y esto va a estar delicioso. Creo que es la receta de albondigas más infalible que puedes hacer. Así que cuando te dé pereza hacer albondigas, compra una butifarra fresca, como esta, la sacas de aquí, haces peloticas, y, joder, el aliño que lleva es bastante insuperable. Luego, encima, es súper jugoso. Esto es carne de cerdo, grasa, nutricionalmente no son lo mejor para comer todos los días, pero para darte un capricho de vez en cuando, ya lo creo que sí. Y te vas sacando esto como si fuese una flagolosina. ¿Ves? Vas estirando de acá, y mira, otra cosa que los millennials igual no saben a qué me refiero. A ver, saben lo que es un flash, pero no el flash primigenio, que se llama flagolosina, si mal no recuerdo. Venga, vamos sacando de aquí. Yo creo que con estas, suficiente. Tiramos la tripa. Me lavo las manos. Parezco casi miro, me voy a la cama, me lavo las manos. Y seguimos adelante. Tenemos el fuego encendido, y no le vamos a poner mucho aceitito, porque esto ya va a liberar bastante grasa. La butifarra es bastante grasa, así que no creo que haga falta mucho. Muy bien. Butifarra por aquí, luego la guardamos, y vamos con las peloticas. No les voy a dar ni forma, si veo que alguna queda un poco rota, bien, pero si no, nada. Ponemos por aquí. Subo el fuego, y empezamos a churruscar. En esa misma cazuela vamos a cocinar todo, es decir, no vamos a manchar mucho, que eso también mola. Nos estamos dando una idea de una cena bastante molona, puede ser una comida, por supuesto, pero que muchas veces las cenas se nos resisten. Acabamos cenando una tortilla francesa, día sí, día no. Y para que veáis que en tiempo real podemos hacer este plato en... No me estoy tirando el pisto, ¿eh? Podemos hacer este plato en 15 minutos. 15 minuticos, sí. Sí, sí, por ahí irá la cosa. Venga. Si trabajamos a fuego fuerte y somos ágiles, y sobre todo nos hemos preparado antes los ingredientes, que siempre lo digo, ahorra muchísimo tiempo, en 15 minuticos tenemos este plato hecho. Para cumplir nuestra palabra, y que esto esté hecho en 15 minutos, necesitamos... Bueno, no te digo correr, ni mucho menos. Aquí prisas las gustas. Lo que sí que necesitamos es, pues bueno, no estar quietos mientras se hacen las albóndigas, en vez de quedarnos mirando, que es un fallo muy habitual. Joder, eso ha pasado, ¿eh? Cuando contratas a alguien en la cocina, algún aprendiz nuevo o tal, y le mandas una faena, y tú ves que mientras se están friendo las patatas, o mientras se está haciendo las albóndigas o lo que sea, tú ves que está ahí mirando, contemplando cómo se van haciendo ellas solas, dices, y no se va a mover a hacer otra cosa mientras tanto, aunque sea pasar una valleta, mirar lo que está ocurriendo a su alrededor, que no es multitarea el muchacho o la muchacha, dices, meh, meh, se puede cambiar, ¿eh? Que todos hemos sido un poco así, zoquetes, y se puede cambiar y se puede mejorar, pero te acercas y dices, a ver, mientras haces esto, no me digas alma de cántaro, que no puedes estar preparando lo siguiente. En casa podemos trabajar relajadamente, pero, mientras se hacen las albóndigicas, que por cierto humean, no me digas tú que no se puede ir picando los ajos, por ejemplo, no veo que suelten mucha grasa, así que no tienen mucha grasa estas butifarras, pues mira, mucho mejor, un poquito de aceite para que se churrusquen, y aquí empieza a oler muy bien en esta cocina, esto es maravilloso. Hay perfumes como el perfume del chorizo, que podría ser perfectamente el nombre de una película de Martin Scorsese, pero no lo es, como el de la butifarra, como el de determinados ingredientes que te elevan a los altares, el ternasco de Aragón a la brasa, es otra cosa que te pone, que te enciende, los pimientos asados, hay determinados olores que te entra el apetito, y que los tendríamos que tener como ambientadores de restaurante, ya fijos, para que la gente pida comida sin ningún miramiento. Bueno, pues la butifarra es uno de ellos, es maravilloso como huele ahora a la cocina. Cogemos por aquí, laminamos los ajos, bien finitos, ahí lo tenemos, y vamos a ver cómo va el tema, muy bien, esto está perfecto, vamos a dejar que se doren por todo, y los chícharos, los guisantitos, que sepáis que, en Sudamérica, los guisantes para empezar, son legumbres, lo que pasa es que aquí los comemos como legumbres frescas, que casi se identifica más con una verdura, pero los guisantes son legumbres, y que sepáis que en Sudamérica, se comen secos, como las lentejas, como los garbanzos, como tantas cosas aquí, como tantas legumbres, pero este aquí, que los guisantes por lo que sea, nosotros somos más de comerlos en fresco, ni mejor ni peor, diferente, punto, es que no hay otra, y además congeladitos aguantan muy bien. Si tenéis presupuesto, que tampoco estoy hablando de mucho dinero, y tenéis la opción de elegir, coged siempre guisante extra fino, que tiene la piel, como su propio nombre indica, mucho más fina, es que a veces el nombrecito está bien puesto, y en este caso es así. Bueno, por aquí, tenemos un churrusque apetitoso, nos podríamos hacer un bocadillo perfectamente ahora con esto, no estaría de más, mirad, mirad, mirad que brotecito, ¡uh! ¡Qué maravilla! Pues si no te haces un bocadillo, lo echamos por aquí, mira qué cascada de albondiguetas de butifarra, la ponemos por acá, y empezamos con nuestros guisantes. Venga, esto parece una película de Alfred Hitchcock, en un plano secuencia, en un solo plano, vamos a hacer el plato. Albano, que es el que lleva la cámara que estáis viendo, y que pesa más que, madre mía, más que un muerto, me está mirando ya con cara amenazante, como diciendo, Iranzó, en tiempo real, seguro, un cortecico haremos, para reposar, y para limpiar todo, pero no mucho más, lo siento Albano, esta vez, bastante que hacer músculo, cogemos por aquí los ajos, es un crack, está al cuadrado el tío, no os penséis que es un tirillas, como yo, te puede ir 15 minutos y media hora con la cámara, ponemos el ajo, cogemos por aquí el rallador, lo que no sé si puede ir tan rápido como yo, a la hora de hacer los guisantitos, cogemos, rallamos jengibre, ponemos por aquí, y antes de que se nos queme el ajo, vertemos los chícharos, que como están congelados, que los hemos sacado del congelador tal cual, bajan la temperatura que no veas, muy bien, ¿cómo vamos a espesar, nuestro guisote de chícharos, de, bueno, vamos a llamarles guisantes ya, que si no, os voy a liar, pues con un toquecito de harina, no mucha, pero un toquecito, una cucharadica, tal que así de harina, y cocinamos la harina, salteamos, y cocinamos, tenemos el fuego a tope, estamos trabajando a fuego fuerte, y ahora, ya para poder descansar un poquito, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez cocinada la harina, vertemos por aquí, el caldito, dejamos que, se cuezan los guisantes, que se trabe la salsa, y luego volvemos añadiendo, la butifarra y los dátiles, y descansamos un ratito. Muy bien, los guisantes llevan aquí, cociendo un ratito, entonces ahora, vamos a sumergir, las bolitas de butifarra, en los guisantes, y bajamos un poquito el fuego, que se vayan cocinando, piano, piano, como la butifarra lleva pimienta, no le voy a poner pimienta, a los guisantes, aunque, en mi caso le pondría, pero como no estoy cocinando, para mí solo, lo voy a dejar así, lo vamos a dejar así, tranquilamente, vamos a probar eso sí, para ver el punto de sal, fundamental, exquisitos de sabor, pero un poco sosencos, así que ponemos un piquito de sal, salteamos un poquito esta maravilla, mirad el puntico de harina, que hemos puesto, fundamental para que trabe ligeramente, ahí está, colomán trabado, maravilloso atleta joyo, estoy de remember, demostrando que estoy en edad, de tercera vacunación, perfecto, ponemos ahí, todo y dejamos al chup chup, y ahora nos vamos con los dátiles, no son unos dátiles cualquiera, esto es un caprichico, esto es uno de mis desayunos favoritos, cuando me acuerdo de tener, que suelo tener siempre, nueces, o dátiles, pero dátiles de este tipo, y veréis que son muy feos, pero igual que los tomates, los dátiles, cuanto más feos, mejor, más divertidos, más ricos, con un sabor, es que esto es apoteósico, te lo metes en la boca, y saben a miel, tienen una textura, como el cabello de ángel, súper cremosa, nada como los otros, que son duros, que llevan muchas veces glucosa por fuera, que brillan, son perfectos, bueno, pues como los tomates, que nos venden en invierno, y los de verano, los de verano, serán más feos, pero que buenos están, los de invierno, parecen de plástico, como esos dátiles, pues esto es exactamente lo mismo, se llaman dátiles, medjul, y los tenéis de maravilla, por ejemplo, en supermercados, pues árabes, de comida árabe, de todo tipo, y son una auténtica pasada, ya solo de abrirlos, ves la diferencia, y os aseguro, que esto te lo metes en la boca, y es un gozo, y encima, tienen una energía tremenda, que muchas veces se ha puesto de moda, lo de, no le pongo azúcar al postre, le pongo pasta de dátil, es una tontada como un piano, eso, que sepáis que al final, el azúcar sale también de un vegetal, sale de, pues del azúcar de caña, o de remolacha, lo mismo da, si la procesas, y la refinas, te da igual que salga de un dátil, que de una remolacha, o que de donde sea, con lo cual, lo importante de comer azúcar, es, pues comerla con, con, con la fruta, por ejemplo, pues sin zumo, o en el dátil, comerte el dátil tal cual, en el momento, el que procesas algo, y tal, ya tienes refinada el azúcar, con lo cual, lo mismo da una cosa que otra, ahora bien, el sabor que deja, para algunos postres, pues la verdad que está muy rico, y luego podemos hacer, con estos dátiles también, versión deluxe, ese clásico viejuno, esos dátiles rellenos, de queso azul, o con una almendra adentro, y luego envueltos en bacon, el clásico de todos los, los recepciones de embajadores, así, o de todos los eventos de postín, en los años, casi diría, más que 90, 80, dátiles con queso azul, y envueltos en bacon, ¿no los habéis probado? La bomba, de rico, y no se, no se hacen ya, se está perdiendo, y la verdad que están muy buenos, vamos a hacerle la pera limone, ahora me están entrando ganas, oye, bueno, por aquí, con estos dátiles, nos vamos al fuego, se soltarán bastante en el caldico, y al final se trata de variar un poco, las pasas, que están buenísimas, pero que a veces aburren un poco, entonces vamos a cambiarles el sabor, la textura, y vamos a poner en vez de pasas, dátiles, y os aseguro que dátiles, guisantes y butifarra, es un maridaje, que será marciano, y todo lo que tú quieras, pero funciona, que sí funciona, dejamos cociendo esto, que los dátiles se rehidraten un poco, que se termine de cocinar la butifarra por dentro, y volvemos emplatando, está subiendo un perfume de por aquí, que estoy madre mía ahora, levitando, os prometo que ha costado, de reloj, 13 minutos hacer esta receta, y ahora emplatamos en uno, con lo cual, nos hemos ahorrado un minutico de receta, en 14 minutos, mirad la cena que tenemos, servimos, nuestro guisito, de dátiles, guisantes, y butifarra, tal que así, oh que escándalo, madre mía, igual me estoy pasando, en el número de albóndigas de butifarra, no puedo evitarlo, lo siento, la vida es así, no la he inventado yo, cogemos por aquí, un poquito de queso feta, y vamos a picar en dadicos, picamos tal que así, y ahora en dados, ya sabéis que el queso feta no funde, sino que se queda allí donde lo pones, así que, lo tiramos, lo repartimos, así con arte y con salero, para que cada cucharada, tenga un poquito, unos dados, de queso feta, y hay un marionaje, maravilloso, de especia o hierba fresca, con guisantes, que es menta, es muy inglés, así que ponemos, una hojica de menta, encima de cada pelotica de butifarra, tal que así, y no sabéis el gozo en el alma grande, que nos va a dar esto, vaya cenaca, que nos hemos marcado, muy bien albano, has aguantado de maravilla, esos 14 minutos, nos ha sobrado uno, para hacer guisantes con butifarra, dátiles y queso feta, escandaloso, escandaloso, Gracias por ver el video.